hola en el vídeo de hoy les quiero enseñar a tejer esta hermosa diadema que está hecha a crochet para comenzar los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 15 gramos también vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero en mi caso uno de 2.75 milímetros pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros una perla para decorar y por último lo que sería una tijera para comenzar vamos a hacer un nudo lo apretamos y vamos a levantar 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 las vamos a unir en la primera con un punto deslizado para cerrar y formar lo que sería un círculo o aro así será como se verá ahora vamos a levantar 3 cadenas 1 2 y 3 cadenas que van a contar como el primer punto alto hacemos lazada nos metemos dentro del círculo sacamos la hebra la estiramos pasamos por 2 y cerramos ya tenemos un punto alto contando las cadenas serían 2 vamos a hacer un total de 5 una vez más sacamos pasamos por 2 cerramos tenemos 3 4 y 5 puntos altos retiramos retiramos el gancho tomamos la cadena la primera en esta forma y pasamos la argolla que dejamos donde habíamos terminado la hebra por dentro ahora la apretamos y la cerramos eso no va a contar ahora hacemos 2 cadenas de separación 1 y 2 lazada y repetimos 5 puntos altos nos metemos dentro del círculo sacamos pasamos por 2 y cerramos ya tenemos 1 2 3 4 y 5 retiramos el gancho volvemos en la cadena del inicio pasamos está por dentro la ajustamos pasamos una vez para apretar y luego hacemos las dos cadenas 1 y 2 así vamos a estar repitiendo hasta que tengamos un total de 8 de estos grupos una vez completamos los 8 puntos deben ir estirando en esta forma para que les vayan quedando porque ocupan bastante espacio ya tenemos 8 ahora los vamos a unir en la cadena donde iniciamos el primero y hacemos un punto deslizado para cerrar lo que sería ya esa primera vuelta lo apretamos y ya nos quedó lo que sería la flor del centro ahora nos vamos a deslizar a donde están las cadenas hacemos un punto deslizado levantamos 3 cadenas 1 2 3 lazada y vamos a repetir el punto hacemos 5 puntos altos contando las cadenas ya tenemos 2 3 4 y 5 soltamos tomamos la cadena del inicio lo pasamos por dentro es exactamente igual a lo que hicimos en la parte de abajo ajustamos y ahora hacemos dos cadenas de separación 1 y 2 lazada apartamos el primer grupo y repetimos un segundo grupo en el mismo lugar al completar el segundo grupo así se verá pero esta vez ya no vamos a hacer cadena de separación solamente cerramos el grupo y giramos nos va a quedar ahora por la parte de atrás hacemos un punto deslizado para centrarnos en donde están las cadenas de separación y volvemos a repetir pero esta vez por la parte de atrás levantamos las cadenas del inicio y hacemos los 5 puntos altos 2 3 4 y 5 retiramos y esta vez vamos a cerrarlo hacia atrás porque nos deben quedar todos derechos si lo cerramos de la misma forma nos quedaría al revés así que metemos el gancho de la otra forma de la parte de atrás hacia adelante lo pasamos así cerramos el punto y ahora sí vamos a hacer dos cadenas de separación porque tenemos que hacer el segundo grupo 2 cadenas apartamos esto y comenzamos a repetir lo que sería el segundo grupo una vez terminamos el segundo grupo así será como se verá hacemos solamente una cadena giramos y ahora vamos a quedar una vez más por la parte del frente y volvemos a repetir nos deslizamos al centro levantamos tres cadenas y comenzamos a hacer los 5 puntos altos cuando los completemos los cerramos hacemos las dos cadenas de separación y en el mismo lugar hacemos otro grupo así vamos a estar haciendo hasta que tengamos aproximadamente un tamaño la mitad de la medida de su cabeza en mi caso van a ser unos 9 de estos grupos en total pero cada uno lo va a medir y va a tejer la mitad de la cabeza hacia un lado y la mitad hacia el otro lado una vez completamos la mitad serían en mi caso un total de 9 grupos aquí tenemos 3, 6, 9 y es aproximadamente midiendo desde el centro hasta el final unos 20 centímetros ahora tenemos que hacer lo mismo hacia el otro lado tomamos la hebra hacemos el nudo vamos a centrarnos tomamos 1, 2, 3 y 4 como tenemos 8 dejamos 4 hacia el otro lado del centro será este ahí vamos a colocar la hebra y vamos a repetir lo mismo que hicimos en el otro lado hacemos el nudo lo apretamos levantamos las tres cadenas y comenzamos a hacer el grupo luego separado por dos cadenas el segundo grupo y así cuando tengamos lo que serían los 9 ya voy a regresar para mostrarles cómo lo vamos a unir en lo que sería la parte de abajo una vez hemos completado 3, 6, 8 y vamos para el noveno grupo vamos a tejer los 5 puntos vamos a unirlos de la misma forma como hemos estado haciendo con los demás y lo ajustamos pero antes de cerrarlo lo vamos a colocar en el próximo sacamos así la hebra sacamos el gancho pasamos y llevamos la argolla hacia el otro lado ahora si cerramos la cadena tejemos las dos cadenas de separación y vamos a hacer el próximo grupo 1 2 4 y 5 ya tenemos los 5 los vamos a cerrar tomamos el primero pasamos la argolla y antes de cerrarla hacemos lo mismo lo pasamos por el otro lado sacamos esta argolla hacia arriba y ahora si lo cerramos por completo hacemos el nudo y cortamos la lana y ya nos quedó unido en lo que sería la parte de abajo una vez lista así será como se verá no lo deben hacer demasiado floja porque acuérdense en que el crochet siempre estira un poco entonces se les va a caer aquí tengo otra en otro color ya solo nos quedaría como decoración colocarle una perla en el centro esto es para que se vea mucho más bonita si gustan la pueden pegar con silicona caliente o solamente darle unas cuantas puntadas con hilo y aguja una vez terminada así será como nos habrá quedado las podemos hacer en diferentes colores y tamaños tanto para usarlas como para regalarlas comentenme que les pareció la idea si les gustó por favor no olviden darle like si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en un próximo vídeo